Caña, ahí también, Manolo quita las cosas, ahí, quiero traer a la derecha Guarda uno aquí Antonio, ¿no querías ponerte aquí? Yo, Antonio, venga Venga, preparado Yo digo cuando empecéis Fede ha hecho L, sí, pero lo he hecho No sé dónde estaba Toda la figura, una Venga, no pasa nada No, pero si me sale, no hago la escuela En tu vídeo ya no lo ha hecho Ya, pero es que no sabía lo que iba a hacer Toda la figura, una No pasa nada Yo no lo he hecho tampoco, no te lo he hecho Nada No pasa nada ¿Tú, tú, ya has hecho otra la fila? Sí, sí, sí No pasa nada No pasa nada Gracias. 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 Me va acabando ya, Antonio, que va a pillar con mi plano, eh. Bien, bien, Antonio. Ya está, ¿no? Venga, aquí tres, tres a la derecha. Tres a la derecha, por favor, por aquí detrás. Gracias.